Y ya estamos en UCI Economía. Ustedes lo extrañaban, ustedes lo pedían, ustedes querían escucharlo. Sí, es Eloy Durán que está aquí con nosotros, que hoy día nos va a hablar de inversión pública. Cuéntanos, ¿cómo va la inversión pública, Eloy? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Sí, se observan en los mercados internacionales buenas perspectivas para la economía del país. Sin embargo, no termina eso de cuajar aquí mismo, quizá por la coyuntura, quizá porque estamos cerrando precipitadamente un año relativamente bajo que se viene un poco difícil. Solo algunos datos para comenzar. ¿Qué se dijo en el discurso de investidura cuando asumió este gobierno, primero el presidente, luego el premier, que este año la inversión pública crecería 17,5%? La tasa de crecimiento todavía está alrededor de 4%. Definitivamente esa meta no la vamos a alcanzar. De todas maneras no va a ser una mala inversión pública. Relativamente queda un sinsabor porque este año tenemos el presupuesto más grande de la historia del país para inversión pública y no lo estamos aprovechando de la mejor manera. Y ojo, este año también se ha dado el presupuesto más grande del país en inversión pública para gobiernos regionales y locales. 68% del presupuesto lo tienen ellos hacia finales del año. Y hacia comienzos del próximo año igual. Casi el 70% del presupuesto de inversiones va a estar en gobiernos regionales y locales. Y es ahí donde habría que concentrar los esfuerzos. El otro aspecto a analizar de inversión pública es la parte de reconstrucción, que es donde tenemos la parte más débil. Ahí la proyección para este año fue ejecutar 4 mil millones de soles. Y a la fecha se va ejecutando 1.013. En lo que va del proceso de reconstrucción, desde que comenzó el año anterior, ya vamos ejecutando el 7% del presupuesto. Eso nos proyecta unos 13 años todavía de reconstrucción. Terrible. Aunque las lluvias en el norte empezaron ya esta semana que pasó. Se pensaba asignar 180 mil millones. ¿Cuál era el estimado en el cual deberíamos, qué es lo normal que debíamos estar en reconstrucción? Bueno, digamos, por las facilidades que se dieron, salió a inicios de mayo una norma, el decreto legislativo 1354, dando facilidades para la contratación, para convocatorios especiales, para paquetes, para fichas alternativas a los perfiles o fichas técnicas. Y se esperaba un mayor dinamismo. ¿En cuánto hubiera sido lo normal en nivel de ejecución? Mira, el año pasado se hizo 36% y se estimó para este año 80%, así está en el discurso de investidura. A la fecha vamos 24%. Y probablemente repitamos el número del año pasado, 36%. Entonces, dos años invirtiendo la tercera parte del presupuesto nos lleva un resultado bien bajo. Repetimos el cuadrito que nos ha elaborado acá Eloy, que se ha amanecido 5 días haciendo el cuadrito. Dice, infraestructura económica 40%, infraestructura social 30%, promoción económica 10%. ¿Qué es promoción económica? Sobre la base de la infraestructura económica, algunos proyectos intangibles, algunas entregas a privados. ¿Por ejemplo? Mira, por ejemplo, hoy día se acaba de entregar... Pero no me saquen el cuadrito. Hoy día se acaba de entregar 114 mil soles a dos proyectos privados de microempresas en el programa Turismo Emprende Mincetur. Turismo Emprende es un programa que tiene, digamos, relativamente pocos recursos. Una propuesta sería asignarle más recursos a Mincetur. Mincetur es hoy día el ministerio que más ejecuta, 71% de su presupuesto. Y los recursos que puede asignar a Turismo Emprende son relativamente pequeños. Por ejemplo, también los fondos de startups de Produce son promoción económica. Hay investigación también. Correcto. Hay, por ejemplo, en Produce, en Produce dos fondos para investigación, para tecnología, innovación en pesca, en acuicultura, en productividad, en competitividad. Es bastante dinero que se entrega a los privados que presentan propuestas. Ahora, es bastante, pero también es poquito, ¿no? O sea, lo que pasa es que la brecha de infraestructura es muy grande y por eso la mayor parte va en infraestructura. Pero yo veo en los países europeos el tema de promoción económica es bastante más, obviamente, porque la infraestructura ya está hecha. Ahora, pero tendría que ser todo un paquete, ¿no? Tienes la infraestructura que está por hacerse, que está haciéndose, que ya está hecha en algunos casos. Ahí está mantenimiento también. Ahí está mantenimiento. Tienes por este lado estos fondos de promoción, que nosotros le llamamos promoción económica. Por ejemplo, bananeros han ganado un emprendimiento la semana pasada. Estos bananeros orgánicos se capacitaban en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo los ganaderos de Trujillo, de Chiclayo, de Pura, tienen que ir a Ecuador a capacitarse cuando la Universidad Peruana debiera dar eso como capacitación al mercado? Y han presentado una propuesta y ha sido financiada. Por ejemplo, ¿qué cosas están haciendo los bananeros en el norte? Están produciendo panetón con masa de banano orgánico, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas son las que hay que promover. Y en eso el Perú ha comenzado una carrera, pero les asigna todavía pocos recursos. El gobierno, por su parte, tiene que apoyar con la infraestructura. Los municipios, por su parte, tienen que apoyar con los trámites, ¿no? ¿Cuánto le demora a una de estas empresas sacar unas licencias para este tipo de cosas, no? En general, no está siendo un buen año para la inversión pública por el hecho de que hemos puesto 48.337 millones en el presupuesto, que es la cifra más alta de la historia. Pero un dato, por ejemplo, a destacar, ¿no? En el caso de los ministerios. Los cuatro primeros ministerios fueron los cuatro primeros ministerios también el año pasado. Mincetur, Transportes, Ambiente y Energía. ¿Esto qué significa? Que están quedando las capacidades. Que sobre la marcha se sigue avanzando en positivo. Ahí está. Hay uno antes, creo. Hay uno antes. Uno antes. Este es el Mincetur, correcto. Sí. A ver. No, el que sigue, el que dice que el año puede terminar en 32 mil millones. Ah, ahí está. Esto es lo que nos dice Lloyd del presupuesto. Llegaba a 48 mil millones, pero no lo vamos a ejecutar. Exactamente. Va a llegar a 32 mil millones. Más o menos puede llegar a 32 mil millones. Que ya es una cifra interesante. Ya. El récord histórico ha sido 33 mil, ¿no? Pero el año pasado hicimos 28. Ahora, si todo sale bien, estaríamos... Parece ser el diario gestión. Porque siempre eres un optimista, pero al final la realidad nos agarra cachetadas. A ver, en realidad hay resultados negativos y hay resultados positivos. Pero comencemos por resaltar los positivos, ¿no? Es interesante. Cuatro ministerios que fueron los primeros cuatro lugares el año pasado son los primeros cuatro lugares este año. O sea, estos ministerios son confiables, estos ministerios necesitan más presupuesto para continuar esta cena. Mincetur es confiable. Mincetur es el primero. Mincetur es primero hace cuatro años. Y el Miris también, ¿no? Era uno de los más confiables. El Miris ahorita tiene una traba con sus transferencias, pero ellos estiman que van a ejecutar el 100% hacia el final. Pero, digamos, no son propiamente proyectos de inversión pública. Claro, pero en sí como ejecución de gasto. Ok, vamos a inversión pública. Entonces, aparte de Mincetur, Transportes, Ambiente y Energía, que fueron los primeros, el año pasado también quedó en este grupo Cultura. Y Cultura ha bajado ahora a un segundo grupo. ¿Por qué se descontinúan las cosas en Cultura? Cultura, ahora se ha integrado a un segundo grupo, donde han avanzado positivamente este año producción, agricultura y salud. Y resaltemos salud porque es la primera vez que salud aparece en este grupo. Porque es la primera vez, además, que un sector de los grupos sociales aparece entre los grupos de avanzada. No es tan de avanzada, pero está ahí en el segundo grupo, en el segundo pelotón. Salud. Pero más abajo, y ya entre los más bajos, aparece educación, aparece saneamiento, aparece seguridad. ¿Y agricultura? Agricultura aparece en el segundo grupo, a la expectativa. Agricultura con producción, con cultura y con salud. Pero los otros sociales se quedaron rezagados. Terrible. Y nuevamente, repiten el resultado del año pasado. Educación, saneamiento y seguridad ciudadana. Ojo, hace tres gobiernos, la política del Estado y la expectativa de la población está concentrada en estos cuatro sociales. Salud, educación, saneamiento y seguridad. Pero educación, saneamiento y seguridad son de los últimos en este año, nuevamente. Si vemos en las regiones, Loreto sigue liderando las regiones. Está el cuadrito. A ver, el cuadrito. Gobierno regional que invierte más es Loreto, el hermano del congresista Meléndez, que es gobernador regional. 73%. Ha invertido ya el 73% de su presupuesto. Cerca de Loreto, con casi 60%, más de 50% están Tumbes, Puno, Madre de Dios, Moquehu y Lambayeque. Los que menos han invertido a nivel de los pliegos sectoriales son el programa regional de Lima Metropolitana de la municipalidad. Ha invertido 6% de su presupuesto. Chúpate esa castañera. La Libertad ha invertido 13% y Callao 15%. Y en el caso de los gobiernos locales, tenemos también una pantallita de locales. Ahí está el cuadrito, el cuadrito de los gobiernos locales. Ahí tenemos 51% de avance en la ejecución. Y los más avanzados son Tangna, Lima y Cusco, con más de 60% de estos municipios. Y los municipios ubicados en Tumbes, Ancachpásco y La Libertad tienen menos de 40%. Teníamos ahí cómo se divide la torta, ¿no? ¿Dónde se está invirtiendo más este año en el país? Y más o menos la torta la podríamos pensar así, ¿no? 23% de las inversiones se hacen en Lima Metropolitana, Callao, Lima. 25% se hacen en el norte. 19% en el sur andino y 10% en la zona sur costa, Arequipa, Moquehuatanga. 14% en la sierra central y 10% en la selva. Interesante, ¿no? Los departamentos donde más dinero se invierte son Lima, Cusco, Piura, Arequipa y Cajamarca. Ojo, Piura y Arequipa... No, no me cambien el cuadrito ese que está súper bueno. Piura y Arequipa se van convirtiendo como en unos polos, ¿no? Ya. En el caso de Arequipa para seguir creciendo, en el caso de Piura para recuperar su crecimiento. Cusco, por la gran riqueza natural que se tiene. Lima, por concentrar la tercera parte del aparato productivo nacional. Pero aparecen en este grupo de los seis departamentos con más inversión, Puno y Cajamarca. Y ojalá que esta inversión pueda desarrollar capacidades económicas y pueda aliviar también la pobreza. Ahora, entiendo la selva por la poca población que hay, por las dificultades y lo costoso que es desarrollar infraestructura ahí. Pero la sierra central es siempre postergada. Siempre. ¿Por qué? Mira, yo creo que ya deberíamos pensar en la segunda generación de proyectos, ¿no? Que es lo que está pasando en algunos departamentos tipo San Martín o en algunos países tipo Chile, ¿no? Ya después de la infraestructura económica que viene, ¿no? Y eso es lo que mostramos en un PAI anterior, ¿no? 40% de la inversión en infraestructura económica. Pero ojo, ya tenemos 10% en promoción económica. Y promoción económica es poner dinero en riego, poner dinero en turismo, apoyar estas iniciativas de innovación, competitividad, productividad. Produce, tiene pesca y agricultura, pero podríamos poner muchas otras iniciativas, ¿no? Explotar un poquito los estudios que ha hecho Mincetur del potencial exportador en las regiones. Y apoyar, por ejemplo, castañas, sachaichi, peces tropicales, la trucha, los camélidos. Sierra Exportadora, que ahora se llama Sierra Selva Exportadora, tuvo programas para generar una marca país respecto a algunos productos, ¿no? Truchandina es una marca que se vende en Europa, ¿no? El queso peruano también. Y promueven ellos destilados y camélidos y telas y turismo cultural. En cuanto a reconstrucción, ¿qué se podría decir? Bueno, en general el país está avanzando 24%, ¿no? El año pasado hicimos 36%. Si vemos en orden de mérito, bueno, no sé si llamarlo mérito, los ministerios tienen 30%, las regiones 19%, los municipios 14%. Entre los ministerios tenemos un dato interesante. PCM ha ejecutado 63% de los recursos que recibió, trabajo 61% y agricultura 50%. Y agricultura es el que más dinero ha recibido. Ya va ejecutando la mitad. Pero, por ejemplo, importantes como salud y educación han ejecutado 2% el presupuesto. En el caso de los gobiernos regionales, Lambayeque, Cusco y Piura tienen el mayor nivel de avance relativo. Los que están atrasados son la Libertad, Arequipa y Tumbes, que han ejecutado 0% del presupuesto. Los gobiernos locales van gastando 14% de su presupuesto para reconstrucción. Junín y los municipios de Callao van ejecutando 88% y 86% respectivamente. Y los municipios que están en Arequipa y Puno van ejecutando 0% de su presupuesto. Y los municipios de Ica y Ayacucho, 1% del presupuesto. Sí, en verdad sorprende, porque las normas son malas, las normas son promotoras. El dinero se ha entregado tarde para todos. ¿Cuánto está en la región Ica? Mira, Ica y Ayacucho. No, la región está a media tabla, como gobierno regional. Como municipios, sí, los municipios de Ica están con 1%. Pero 1% de Ica y Ayacucho, 0% de los municipios de Arequipa y Puno. Y los municipios de Junín y Callao, 88% y 86%. Entonces, en realidad es cuestión de organizarse sus procesos y desarrollar su capacidad. Hay que ponerlos en un ranking todas las semanas, así, tipo Miss Perú. Ponemos la cara al gobernador, quién es el que más ejecuta. Sí, y que nos expliquen en qué consisten estos problemas. Por ejemplo, en más de un caso de lo sucedido en Arequipa y en Trujillo, la Contraloría ha ordenado que se retrotraigan los procesos, que vuelvan a comenzar. Bueno, que se diga, pero que la población no siga postergada esperando una obra que no llega. En cuanto a los recursos que se tienen a disposición para este año y podrían perderse, lo que llaman la reversión de recursos, según el proyecto de ley de presupuesto, los recursos que quedan en el presupuesto y no son contratados, en inversiones se pierden. Y ahí, de los 48.300 millones, se podrían perder 5.300 millones. 5.300 millones. ¿Quién perdería estos 5.300 millones? Los ministerios, 2.400. Los gobiernos regionales, 1.300. Y los municipios, 1.600 millones. En cuanto al presupuesto para actividades, bienes y servicios, y en general, los recursos ordinarios que no lleguen a ejecutarse, no contratarse, sino a ejecutarse, en actividades se van a revertir y no regresan a las entidades. Y ahí tenemos una actividad de 136.700 millones, de los cuales se perderían 23.000. Y ahí se quejan. Y estos 23.000 millones, 18.300 millones están en los ministerios. 4.450 en las regiones y 250 millones en los gobiernos locales. Ahora, esto es cómo termina el año. Ya habría que comenzar a preparar el próximo año. Mira, por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto hay un artículo que permite iniciar los procesos de contratación cuando se aprobó el proyecto de ley, es decir, el 30 de agosto. Y entonces, ya muchas entidades han podido iniciar los procesos de contratación el día 30 de agosto. Y lo único que tienen que esperar es el 2 de enero para firmar contrato. A la fecha no conozco casos de que hayan lanzado ya un sinnúmero de proyectos para contratación desde este año. Entonces, vamos a esperar en enero, vamos a cambiar el PAC, vamos a comenzar todo el mes de enero a planificar para recién lanzar procesos en febrero cuando ya deberíamos haber firmado contratos en enero. Es una muestra, por ejemplo, de que la ley tiene algunas normas que son promotoras, pero todavía no tenemos la capacidad para aprovechar los beneficios de la ley. Así es. Y recomendación para todas las autoridades electas, sus equipos de transferencia, que sean los equipos que van a manejar esto y empiecen a gestionar de una vez. Hay que empezar a trabajar ya. No esperemos enero para empezar a ver las cosas cuando ya todo está resuelto. La partida, la baraja está repartida. Empecemos desde este momento. Gracias, Eloy. Así importante, Eloy vuelve. Es el hashtag que tenemos el día de hoy porque está aquí con nosotros. Muchas gracias, Eloy. Y te esperamos la próxima semana con otro tema interesante. Ok. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ha sido UCI Economía. Nos vamos con Tiffany Tipiani, que está en el Hospital Santa Rosa, porque es Día Mundial de la Diabetes. Tiffany. Santa Rosa, en el Distrito de Pueblo Libre, hoy día, 14 de diciembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Como podemos observar en la cámara de Vilca, las personas están haciendo una larga cola porque hoy día se está haciendo una campaña gratuita para el descarte de la diabetes aquí en este hospital. Así que todas las personas que quieran descartar si tiene diabetes o no, pueden venir y acercarse al Hospital Santa Rosa para que pueda hacerse este examen. Es muy rápido. Es en un minuto para que puedan descartar este examen. Nos encontramos con la doctora, permiso, señor, un ratito. A ver. Nos encontramos con la doctora Sandra Jiménez. ¿No? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. ¿Nos podría comentar de qué se trata esta campaña? Muy bien. Hoy día, como todos los años, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, todos los 14 de noviembre. Esta campaña consiste en hacer un control de glucosa a la población en general, ya que la diabetes mellitus es una enfermedad que puede aquejar a todas las edades, principalmente en las personas que están en la etapa económicamente activa, pero también puede afectar al adulto mayor, puede afectar al adolescente, inclusive a las gestantes. ¿Podrías explicarnos los pasos? Porque, por ejemplo, ahorita que se van a hacer un descartel... Muy bien. La glucosa se puede... Hay dos maneras de interpretar la glucosa. Tanto en ayunas como después de las comidas, que se denomina posprandial. Por ejemplo, tiene 81 de glucosa, están normales, menos decían los valores normales. En el caso de que se le detecte que tiene diabetes, no, pueda tener diabetes, este examen, para el diagnóstico, habría que corroborar con un examen que es la glucosa en sangre, la glucosa plasmática, glucosa venosa. Esto es más que nada para que la gente se concientice y sepa qué es la glucosa también, qué es la glucosa y poder hacer un screening en todo caso. Para el diagnóstico sí tendrían que hacer un segundo examen que es en la glucosa venosa. Por ejemplo, aquí tenemos una señorita que recibe... Es nuestra enfermera, las señoras son las enfermeras encargadas del programa de diabetes y lo que van a hacer es limpiar, hacer la sepsia con el algodón con alcohol. Ahí estamos viendo, Miguel, cómo están haciendo. La sepsia con el algodón con alcohol, ahorita el alcohol va a secar, van a hacer un pequeño piquete, prácticamente indoloro, es un control de glucosa capilar. Ahí estamos viendo cómo sale un poquito de sangre, ¿no? Sí, es un control mínimo, no va a causar ningún perjuicio, ¿no? Y luego, después de ese examen, vienen acá con la tira reactiva en el glucómetro, ese equipo se llama glucómetro, que sirve a hacer para control de glucosa capilar y en unos cuantos segundos, mire, 4, 3, 2, 1, valor de glucosa, 89, que es tan menos de 100, que es menos de 100, está normal. Entonces la persona ya, aparte de eso, estamos repartiendo información para concientizar a la gente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, este descarte, Miguel, es muy rápido, en menos de un minuto, como han visto acá en el Hospital Santa Rosa. Ya saben, si quieren descartar la diabetes, puede venir a este hospital. Cabe resaltar, Miguel, ojo, cada 8 segundos alguien muere a causa de la diabetes. Es muy importante descartar esa enfermedad. Bueno, Miguel, esta es la información que tenemos desde el Hospital Santa Rosa en Pueblo Libre. Muchas gracias, Tiffany. Te felicito por este informe. Muy importante la diabetes, que es un mal que aqueja a miles y miles de personas, pero se puede prevenir, se puede convivir con la diabetes si es que estamos debidamente diagnosticados. Y mejoramos nuestro estilo de vida. Muchas veces también adquirimos la diabetes por nuestro estilo de vida. Si somos parte de un grupo de riesgo, nuestros padres, nuestros hermanos sufren de diabetes, hagamos el descarte. Ahorita pueden acercarse al Hospital Santa Rosa y en un minuto, así como nuestro noticiero, ustedes sabrán si tienen diabetes o no, si hacen su examen de glucosa y van a poder iniciar un tratamiento que lo que va a hacer es, le va a mejorar su calidad de vida. No esperemos realmente que las cosas se compliquen o que tengamos un problema para saber qué es lo que tenemos. Prevención, prevención, prevención. La prevención evita las crisis. Vámonos un corte y regresamos con Tony Stoconor que tiene los 11 de Gareca.